Música Música Si yo voy me muero en esta carrera Si yo voy me muero en esta carrera Échale la culpa a esa barra Échale la culpa a esa barra Es la barra Es la barra Es la barra Música 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 Dale para allá Dale para allá Música Palabra Toma allá Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.